No, pero regresó al... ¿Se paga aquí? Dale, dale No, no, sí, porque sí No, no sé, vamos a verlo Ya vamos, después, después... ¿Entró a cuál? ¿Final Decination? El izquierdo... Las de arriba se quedan... No son válidas, ahí llegan... Estáis caminando menos... Oh! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Oye, bajinaron acá, Wilson! ¡Oye! ¿Ah, se puede cargar y eso? No sabía No, 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 no se carga... Es barro, gracias ¡Ah! Vamos a ver Está con... Ah, el B, Wilson es para que el Smash sea más cargado No solo por el día, hasta que descargue Y luego, si ese es más alto Gracias, cuando había muerto No del p лет de semana Otra es un poco lento, vamos Ahora estás caminando, si schwul lo que pasa Acuérdate, succé con tus estrategias ¡No! ¡No! ¡Ahí, coliado! ¡Está listo de cara de pie! No, o sea, es neutral. ¡Para carajo! ¡No! ¡No! ¡No quise! ¡Ah! ¡Bien! ¡Más! ¡Más! ¡Ya mira ahí carajo! ¡Ese! ¡No! ¡Ese! ¡No! 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 ¡Oigan! ¡Muy bien! ¡Este pie va a pasar por la... ¡Ahí, amigo! ¡Ahí, amigo! Sí, vamos. Ahorita estoy viendo un paper. ¡Qué mal! ¡Ahí, amigo! ¡Ahí, amigo! ¡Ahí, amigo! ¡Ahí, amigo! ¡Nunca la calculo bien! ¡Anda por ahí! ¡Ahí, es que con la flecha me aseguro de que... ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Pero mira! ¡Cogí hace error de ahí! ¡Murió! ¡Ah! ¡Es verdad! ¡Anda por él! ¡Puedo confiar en 10! ¡Ponta! ¡Ok! Te demoras, ¿te acuerdas? Te sorprendes que me estoy ganando. ¡Sí! ¡No te estás concentrando! ¡Eso voy! ¡No se fue! ¡Eso hay que hacer! ¡Claro! ¡Venga! ¡Ahora sí! ¡Va concentrado! ¡Tech y droga! ¡Sorriba! ¡Vamos! 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 ¡Casi la cava! ¡Casi la cava! La verdad, la verdad Las trujas bien foquen Ese no es, mey Si, man, por ese Ah, si ¿Alcanto hemos cancelado? ¿4%? ¿Está bien con algo? Si, no Ahora se salta tu main Charizard ¿Por qué? Ahora esto no va a pasar Esto va a ser cacho ¿Qué tal, man? Sí, ya terminó ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡No! ¡Vamos! A ver, 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 a ver. Otra vez está muy bien. Ah, suena tiene... Ah, que volaba. Oh, ya. Oh, ya, bien. Ya, pues. Ay, que se dice. Ay. Uy. Te mata, te mata. Te mata, te mata. Te mata. Ah, ya sacaste la boca. Uy, muy bien. Si me dio segundo, ha sido tercer saco. Y ya. Ah, que es pasada, mano. Pasada bien. Estoy, si estoy Uy, uy, estoy bien Deja no te concentras, loco Ya ves, man Que paso, loco 25% Con Wilson no tengo que cancelar, man Si no cancelo, creo que... Están poniendo más chido y... Le salió hasta un lecho Un que, un que? Ahí te explico Solo con sello también, ¿sí? Y cuando presionas los 3 botones y se acerca de la pared No, yo también después pedido No, no rebotas, pedo Dale, dale No, no se autorizaron, no piso Ahora, espérate Rich, espérate, estoy en grabación Gracias Saludos de una bella ¿Qué tal Richie? Tenen los brazos Alá, ya pensamos ya Hay el cogejo No, para joderlo a Richie, que... Ah, es más alto que él Es más alto que él No, 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 no Dale, dale, dale Dale, dale, dale No, no, no podemos hablar No, es que no, man No, es que no queremos Si claro, se supone que es para podcast En streaming Oh Tome la reacción, tome la reacción Vamos a dejarlo a la otra No, no, no Oh, no, no Oh, no, no ¿Pero qué es el cero? ¡Oh, no hay lector aquí! ¡HASP! 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 Másate bien. Sí, sí, sí. ¿Por qué está pasando? Uy, ¿qué está pasando? ¿Por qué está pasando? No estoy diciendo nada. No entiendo, no entiendo. No sé, no entiendo ustedes. No sé. Escúchate bien lo que habló el frente. Un plan de este. No, presión, metenme. No, no digas eso. Sí, es que no sé por qué salió. No, no, no. Oh. Yeah. No, 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 no. No, no, no. La bomba me la sacaste. No, tranquilo, tranquilo, chido. Uy. Liberal arrasina, sin la biocidimits. Bueno, sí, tienen ahí. Ay atrapada, Cancer. La casura. No entiernes. Másate bien. Lo hace cuando con primera vida deą. No, 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 no. escogido, escogelo el que dijo pueden juntarse con los que estan cerca nos vimos los 4 se quedan quienes éramos estudiamos todos y siempre venimos a clase esa fue la razón por la cual no te escogiste cuéntale a su video por que loco no no 2 mejor mejor simpatía y abuelos ya no sabio Wilson que pasao Frank pienso un ratito como jugaste a primera vida si yo jugué para no 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 es que no le llame la atención no no si quedamos los 2 una mas mejor de 3 no donde quiera yo tengo que jugar esta bien esta dando la oportunidad de reivindicarme te felicito no 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 ya no por favor ah ya para tu pulsan tengo que para tu pulsan no tengo que tequeo tequeo y te pega K Oye man caminó man no hice nada espera dos ratas más atrás de esta La traes de ayuda Es mejor en vez de esquivar más que una patada de otra Uplush Claro... Ya ves... Ya ves... Ah, lo siento Mamá... Mamá, no voy a cazar nada de ese lado No, no puse nada Otra vez No... Nada, nada, nada... Uy... Oye... Oye... Man, ese lag me dejó en nada, me dejó para soplar al lag Bien, si estás obvias abajo no es imposible Claro que no es imposible Claro que no es imposible No tendría que dejar que me ataque ¡Ah! Oye... 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 Wilson, paré... Quería ver... 15% No debe cancelar con el tío ¿Cuánto? 15, 15 Con hueso... Con hueso... Con hueso... Con hueso... Menos cancelo es mejor, ma... No, no puedes decir eso... Al contrario... Si, mamá, aluciname... No, no, no puedes decir eso... Es porque... Estás haciendo mal lo siguiente... No, estoy en el cima... Ya, paralo...